El peronismo ama ser talco lo que sea para sacarle unos pesos, como siempre te hablan de progresos y riquezas que a lo sumo serán para las oligarquías y el imperialismo. No se preguntaron el motivo por el cual siempre se relaciona al gobierno de La Rioja con el peronismo y con los intereses de las megamineras. Sus provincias no son feudales porque sí, el extractivismo mantiene las cosas en orden, le saca por dos monedas el tema del empleo por cinco años sin importar que ello le ponga fecha de vencimiento a los pueblos pocos días después de esos cinco años. Los que se van a enriquecer son otros, siempre serán los burócratas del estado, todos ellos, incluido el presidente, los que más tienen sean de adentro o afuera y nunca, pero nunca, el pueblo. ¿Qué hacemos hablando de dinero? El único lenguaje que el poder entiende es el del dinero fluyendo en sus cuentas bancarias más escondidas que regalías petroleras de Santa Cruz. Y sabemos que en sus últimas etapas el kirchnerismo ha militado lo que sea con mano de obra para policial desocupada a nivel nacional, por esas cajas, la que alimenta una red de reptantes en todo el país capaces de defender al sojero criminal de Insfrán y sus matanzas de originarios, que están bien porque son, del palo. Lo mismo pasa con la caja de Kicillof que tuvo diarrea con los encubrimientos como la desaparición y asesinato de Facundo Astudillo Castro, que fue un punto de infección real en las luchas por los derechos humanos, para saber quiénes son los cínicos y poder dimensionar el alcance de los enemigos, sobre todo de los que se presentan como aliados. Se vienen repitiendo hechos aún más siniestros que crear una Secretaría de Estado de Derechos Humanos, les parapoliciales no respetan nada en su objetivo de blanquear a propios y vilipendiar a extraños. La Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad de Tucumán salió con un texto programático definido como, pronunciamiento, y carta abierta, pero no parece ser más que un texto proselitista con el básico objetivo de destacar a los que son, del palo, y ver si alguien se olvida la crisis de violines en pugna que atraviesa hoy el kirchnerismo. Por eso los autores de este despropósito no lo consideran a Vidal ni valiente ni digno, como para esta gente lo son los cinco fenómenos que nombran allí, los mismos muñecos que coleccionan ya denuncias contra ellos y que en el particular de los derechos humanos no tienen fin. Es inconcebible el grado de cinismo de alguna gente, solamente lo destacamos ya que están a un pronunciamiento más de entrar como miembros plenos de la galería de tipejes para policiales. Sinceramente, no los vamos a incluir nunca, porque nos cuesta condenar un espacio de derechos humanos, simplemente sabremos ignorar los contenidos periodísticos emanados de esta entidad descaradamente kirchnerista, bochornoso, más aún su silencio cuando Tucumán se pronunció como provincia provida, o cuando el poder político provincial avalaba que hicieran parir a niñas. Y sí, esta gente ya repugna su sola mención. A los renegados que fueron alguna vez socialistas y abonaron este tipo de cosas hoy se juntan para armar kiosquitos en base a espacios como estos, en los que sacan chapa de algo, viven de ello y demasiado bien para un país donde el hambre arrecia. Cada vez más berretas los contratos de esta gente, cada vez más forzados, una verdadera fantochada a lo de tipos como Diego Brancatelli, Julia Mengolini, Carlos Maslatón y toda la decadencia del parapolicialaje kirchnerista. Son lo que pueden obtener los vendedores del país a cambio de su berretería conceptual, con la que se llenan indecentemente sus panzas. Esta cadena de imbecilidades se inició con una nota de página 12 que marcó los titulares de la prensa parapolicial del país kirchnerista. Una nota casi obligada para el diario que fuera durante tantos años un virtual boletín oficial al servicio de las oligarquías y el imperialismo a los que ha servido siempre el peronismo en todas sus franquicias y sabores. El medio más sostenido con pauta oficial del estado se toma sus servicios de alcahuetería cereal con mucha seriedad y publicó una nota con las copias facimilares de la cuasimoneda peronista número un millón y no pareció generar un efecto deseado, como que sus irreflexibles fanatiques iban a tomar la bandera de los chachos para llevarla a la victoria, al menos en su topo suranós también conocido como nube de pedia. De allí en adelante comenzó el camino de la militancia por los chachos en formas muy al estilo de los paracos de Cris, pero con descuidos que parecen infantiles, que no son más que las torpezas del peronismo que brotan en la impunidad por ser del palo. El diario Norte del Chaco, levantó, la nota de página 12, el 5 de julio, al otro día de su publicación, pero con un detalle que mostrará la capacidad de circulación de otra farsa para servir a sus patrones estatales, lo único eficiente en el kirchnerismo es la capacidad de repetir una mentira mil veces y la de ser permeable a cuanta estupidez se le ocurra a sus poupes en cualquier materia. Notarán que el pseudobillete citado tiene un valor de 10 mil chachos y su numeración es 00000024, algo así como un circulante del universo hace su aparición por primera vez en la nota del diario chaqueño. La misma foto sería reproducida por todo el twitteraje vigilante reclutados como para policiales en la pandemia, lo que no estaría mal, si no fuera porque el mismo billete tiene más circulación que la general Paz en hora pico, pudimos rastrear el inicio de la leyenda de una simple cuasimoneda que bate récords mundiales de hipocresía y montajes. Al parecer este billete mágico, 24, anda por todos lados y lo aceptan en todos lados. La que inició la campaña fue la periodista ultra K, Julia Mengolini, que se retrató con ese billete y se lo ofreció a Maslatón, que, seguramente, sobremediante, ya había elogiado la cuasimoneda. Sabemos que el exlíder de UPAU, creador de Universidad para gente bacana y al que no le gusta, picana, siempre ha sido igual que un teléfono celular, tenés que ponerle 15 adelante para que te hable. La que no teníamos a tal grado de mercenariaje era a Julia Mengolini. Resulta que ese día Julia Mengolini junto a Juana Morín y Pablo Ibáñez dieron una conferencia en La Rioja, obviamente financiada por el prominero de Ricardo Quintela, con la de les johanes, obviamente, sobre comunicación, medios, trolls y fake news en la era Milley. Imaginamos que habrá sido para hablar bien de los trolls y sus fake news, ya que terminada la charla se sacó una foto con el chacho 00000024 en cuestión. A menos que fuera un ejemplo práctico de fake news y trolls, no hay explicación alguna de tal desvergüenza de parte de Julia Mengolini. Se ve que está habilitada para generar fake news y ser troll porque es del palo. Otra más de las campañas de propaganda para levantarle la moral a cambio de unos pesos a los señores feudales de todo el país y en especial en La Rioja, de donde viene el padre de todos estos experimentos sociales ruinosos para la sociedad, Carlos Saúl Menem, el periodista de todos. Ya que de todos vive, Diego Brancatelli al otro día, el 6 de julio dio una charla en La Rioja y después fue invitado a cenar por riojanos amigos, que según dice lo agasajaron. Como pagando todas las atenciones, el poco dotado panelista de la prensa para estatal les creó una nueva fake news de las que suele hacer todos los días de su vida, guiado por el odio a todo lo que no le financie su alto estándar de vida como siervo del poder. El impresentable y siniestro bufón del peronismo salió tuiteando que sus amigos, empleadores diría yo, pagaron la cena en chachos, que los mismos son aceptados en todos lados y que hasta te hacen descuento por usarlos. Lo increíble que el seudobillete con el que pagaron la cena y todo el bla, bla, bla baboso era el mismísimo, chacho 00000024, el supersónico circulante que hasta hoy mismo tats dicen haber tenido, pagado y vendido uno de ellos. Tal cual lo que han hecho toda la vida, financiarse con la de todos, para mentir, envenenar y matar por otra patria que no es más que el estado violentamente trasvestido, del que se nutren las lacras para policiales que te subestiman tanto que ni siquiera se ocupan de tapar las huellas de sus farsas.